El corazón de Tellahualco, comunidad del municipio de Tultepec, vio nacer a José Ángel Cortés Sánchez, un joven que trasciende por contar con las características de un líder nato, que basa la toma de decisiones en la democracia, valor que conoció en su partido el revolucionario institucional. Abogado de profesión, amante del frontenis y gestor de apoyos que benefician a diversos sectores de la población, José Ángel inició como militante del PRI en el 2007, a la edad de 22 años. Un líder no es aquel que grita, sino es aquel que genera más liderazgos, que fomenta y que impulsa a las diferentes personas que se hacen llegar, que se rodean, que lo apoyan, a que generen esos liderazgos para que en conjunto crean un liderazgo más concreto, más fuerte. Elementos como crecer y hacer crecer a su gente, así como establecer metas y objetivos, le permitieron desarrollarse de manera rápida dentro del PRI. Siempre tratamos de estar cerca de la gente que nos quiere, porque esa es la persona que siempre te guía, son los guías que te realizan, son los sabios consejos, sobre todo escuchar no solamente a tus familiares, a tus amigos, sino también a los vecinos, que son las partes más sensibles de la comunidad. Dentro de este instituto político, se desempeñó como secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Tultepec, a la edad de 23 años. En los tres años que duró su gestión, trabajó con las clases medias urbanas y populares. Actualmente, José Ángel Cortés Sánchez es presidente de la Asociación Civil Grupo Tellahual con Nueva Imagen, donde realiza actividades de gestión social, entre ellas, para el impulso al deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!